Gloria en el nombre del Señor Jesús, amén. Que el Señor Jesús le bendiga en esta hermosa noche, amén. Damos gracias a mi Señor Jesús por permitirnos una vez más estar delante de la presencia del Rey, amén. Gloria en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a cantarle esta alabanza al Señor. Vamos a decirle, vamos a cantarle. Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre, preciosa. Los ángeles vendrán y aquí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando Él me diga, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando Él me diga, ven buen siervo. Soy libertado, gloria a Dios. Soy libertado, gloria a Dios. Otra vez. Soy libertado, gloria a Dios. Por tu palabra libre soy. Estuve atado por las enfermedades. Soy libertado, gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a meditar en las palabras de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a meditar acerca del contagio. Amén. Gloria al Señor Jesús. Este es el título de la predicación. El contagio. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 9. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer. Gloria al Señor. El relato. Gloria al Señor que nos da el apóstol Pablo sobre su conversión. Amén. Y dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Saulo respirando a unas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y pidió cartas para que las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajiese presos a Jerusalén. Mas yendo por camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz el cielo y cayendo en tierra echó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te das cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad que se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veían a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión en un varón llamado Ananías y que entra y le pone sus manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a todos tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento es este para llevar mi nombre a los gentiles, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y encontró a la casa y poniéndole sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. ¡Gloria al Señor Jesucristo! Vamos a orar en esta hora para que Dios haga la obra poderosamente, gloria al Señor, en esta hora. Jesús nos quiere hablar, Jesús quiere, gloria al Señor, que nosotros, gloria al Señor, le creamos al nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, porque por esta palabra, Señor, somos libres, Padre. Padre bendito, tú eres el Rey, Señor, sobre todo, Señor Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra y alabanza al que hoy vi reina, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de edificación, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y acá vamos a leerlo en el versículo 22.12. Entonces uno llamada Anías, varón piedoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, Dios de nuestros padres ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz de su boca, porque serás testigos únicos hombres de lo que ha visto y oído. Ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Vamos a tratar, gloria al Señor, acerca de la conversión del apóstol Pablo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Muchos hemos oído de la conversión del apóstol Pablo, pero pocos han escudriñado, gloria al Señor, lo que Ananías hizo para la obra del Señor. Gloria al Señor. Pero vamos a relatar primero lo que sucedió con Pablo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pablo, o conocido por todo, por todas las regiones de Jerusalén, por todo, por todo ahí, por todos los, gloria al Señor, los alrededores. Era conocido como Saulo de Tarso. Amén. Un hombre violento para, con el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Era, 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 gloria al Señor como coronel. Era, gloria al Señor del ejército, para, gloria al Señor que detenía la predicación del Evangelio. Amén. Él era un opositor del Evangelio, gloria al Señor. Y como él tenía poder y autoridad terrenal, tenía, gloria al Señor, una autoridad y un rango dentro de la milicia. Gloria al Señor Jesucristo. Él, gloria al Señor, odiaba a los cristianos. Gloria al Señor. De hecho, gloria al Señor, cuando relata su conversión, leímos, leíamos que iba rumbo a Damasco, gloria al Señor, y que si encontraba a alguien, gloria al Señor, los iba a juzgar. Amén. Invocando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Pablo quizás nunca estuvo con los apóstoles. Pablo, gloria al Señor, no se relacionó con Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Sin cambio, Pablo tuvo otra experiencia. Amén. Dice la palabra de Dios que Pablo iba a Damasco, gloria al Señor Jesucristo. Cuando de repente, gloria al Señor, se le apareció una luz del cielo resplandeciente. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que al momento cayó en tierra. Amén. Y Pablo, al ver esa maravilla, gloria al Señor, se cayó. Amén. Porque cuando uno ve la gloria de Dios, uno no puede soportar tanta gloria, tanta majestad, que uno tiene que caer. Amén. El apóstol Pablo cayó en tierra, gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra que le preguntó, ¿Quién eres, Señor? Porque Pablo quizás inconscientemente había oído escuchar de Jesús, de los milagros. Quizás, gloria al Señor. Pablo ya había nacido o ya estaba en su época de juventud cuando el maestro había resucitado. Amén. Porque gloria al Señor, desde el nacimiento de la iglesia hasta cuando Pablo se convierte, no hay mucho la diferencia de tiempo. En donde se la puso el Pablo, tal vez había escuchado de un tal Jesús que había sido muerto en una cruz. Y gloria al Señor, ya había sido juzgado injustamente. Gloria al Señor y el que al tercer día resucitó. Gloria al Señor Jesucristo. Pero Pablo, gloria al Señor Jesucristo, quizás era incrédulo. Quizás gloria al Señor Jesucristo. Los cristianos le predicaban y Pablo los encarcelaba. Pablo los metía en cárcel y decía, uh, murió el Señor. Recordemos los mártires, los apóstoles, cómo murieron. Por la predicación del Evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Porque de hecho el apóstol Pedro dijo que no se predicase más en ese nombre. Porque estaban haciendo el moroto, gloria al Señor, en la región de Jerusalén, en Judea. Pero dice la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No, el Pablo, gloria al Señor. Le pregunta, gloria al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y desde el cielo se oye una voz que le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es tejer, cojo ser contra el aguijón. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y Pablo se queda impactado al oír esa voz gloriosa. La voz del Todopoderoso. Gloria al Señor hablando con Pablo. Y quizás los que le rodeaban, gloria al Señor, no veía nada. Pero se oía la voz del cielo. De hecho, Dios habló muchas veces. Gloria al Señor a través de su voz Todopoderoso. Recordemos el autismo de Jesús cuando los cielos fueron abiertos. Y dijo, este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra, gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que hagas? Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué quieres que hagas, Señor? Dios temblando dijo, Señor, ¿qué quieres que hagas? Y el Señor le dijo, levántate. Levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. O sea, Dios le estaba dando una instrucción a Pablo. Levántate. Entra en la ciudad y espera. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Mientras que, gloria al Señor, piensas que en la otra parte, Jesús estaba tratando con Ananías. Ananías, un discípulo del Señor. Que se habla muy poco de este discípulo. Pero hoy vamos a hablar algo. De un contagio. Gloria al Señor Jesucristo. Y, gloria al Señor, dice que Pablo entró, gloria al Señor, y no comió ni bebió nada durante tres días. Y entonces Dios le habló a Ananías y le dijo, Ananías, gloria al Señor. Y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dio una instrucción a Ananías. Le dijo, levántate y ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí hay aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entrara y pone las manos encima y que recobre la vista. Y Ananías se queda sorprendido. Señor, hemos oído, Señor, que ese tal Saulo de Tarso, y el Señor mata a los cristianos. Oh, Señor, cuánta gente se ha muerto en su mano. Ananías todavía cuestiona a Dios. Pero recordemos que Jeremías 29 nos dice, Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. O sea, el Señor, que Dios tenía un plan perfecto, tenía un plan glorioso, porque de lo más digno y menospreciado sacó Dios para avergonzar a los sabios del Señor. Y dice la palabra de Dios, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. O sea, que lo que vivían los cristianos, ahora Pablo lo iba a experimentar, pero ahora lo iba a experimentar, que es el a sufrir por el Señor Jesucristo. Y Ananías, obediente a la palabra, fue, obediente a la voz de Dios fue, y al Señor Jesucristo, fue Ananías y le dijo, hermano Saulo, con esa humildad, y le dijo, el Señor me ha mandado que recobres la vista, aleluya. Y le dijo, hermano Saulo, y él dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas, y era la ceguera que él tenía, y en ese momento el Espíritu Santo lo llenó. Oh, gloria al nombre del Señor, Ananías le contagió, le contagió, gloria al Señor Jesucristo, el poder de Dios, porque cuando él le impuso las manos, gloria al nombre del Señor, Pablo recibió el Espíritu Santo y recibió sanidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora nosotros, la iglesia de Dios, tiene que estar en un contagio al ciento por uno, que todo el que le pongamos la mano, tiene que recibir el Espíritu Santo, porque dice la palabra, que Ananías, porque buen instrumento he escogido este, para llevar mi Evangelio a los gentiles, a los reyes, y ahora no va a saber lo que es padecer por mi nombre. Ahora nosotros recibimos una instrucción de Dios, nosotros queremos ser Ananías, nosotros queremos orar por aquellos que una vez nos han rechazado, alguna vez, gloria al Señor, le hemos predicado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, le hemos predicado, y no han querido, al contrario, nos dicen, estás loco, te lavaron el coco ahí en esa iglesia, en esa congregación, pero un día el Señor nos va a dar un privilegio, de orar por aquellos que nos persiguen, y tenemos que contagiarnos del poder de Dios, tenemos que contagiar, que el Evangelio hoy pueda contagiarse, de una manera sorprendente. Y la va a bajar, a la va a bajar, a la va a bajar. ¿Y por qué te detienes? Levántate, levántate, y lavas tus pecados invocando su nombre. Hoy, 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 el Señor va a haber Ananías, hoy va a haber Ananías que van a contagiar, que van a impactar a este mundo, hoy, santo, hoy lo que estamos viviendo, Gloria al Señor, con lo del COVID-19, Gloria al Señor, que se transmita a través de las botículas que nosotros despedimos, despedimos, Gloria al Señor, Gloria al Señor Jesucristo y las manos, Gloria al Señor, Gloria al Señor Jesús. Pero ahora no vamos a contagiar el virus, ahora lo que vamos a contagiar es el poder de Dios, vamos a contagiar el poder, vamos a contagiar el gozo, vamos a contagiar lo que Dios nos ha dado, que ahora es hora, que el poder del cielo descienda sobre nuestras vidas, para poder contagiarlo. Quiero ver Ananías, quiero ver Ananías, y van a haber muchos Pablos, van a haber muchos Pablos en esta hora. Esos son aquellos que nos rechazaron, un día el Señor nos va a alcanzar, y van a ser instrumentos útiles delante del Dios del cielo. ¡Oh, Santo! ¡Oh, Hija, Ananías en este lugar que contagien, y fue lleno del Espíritu Santo, y fue lleno, y vemos que el apóstol Pablo, si fue lo que Dios le predijo a Ananías, porque buen instrumento es este, para llevar el evangelio en presencia de los gentiles. Vemos que el apóstol Pablo tiene varios viajes misioneros, fue a Corintios, fue a Galacia, fue a Tesalónica, fue a Efeso, fue gloria del Señor a Colosas, fue gloria del Señor a Corintios, ¡Oh, gloria en nombre del Señor Jesucristo! ¡Oh, cuántos, 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 cuántos lugares visitó Pablo predicando! ¡Gracias, gloria del Señor! ¿Quién era? ¿Quién era el apóstol Pablo? Y quizás Pablo decía, yo era, gloria del Señor, un perseguidor de la iglesia, pero ahora soy percursor del evangelio. Yo era, gloria del Señor, el que dictaba las sentencias de muerte. Ahora yo soy, gloria del Señor, el que vino a dar, gloria del Señor, un mensaje de vida. Gloria del Señor, recordemos, gloria del Señor, que Pablo escribió lo que es Romanos, Corintios, Gálatas, Tesalonicenses, Efesios, gloria del Señor, Timoteo, gloria del Señor, Tito, gloria del Señor, todas esas cartas las escribió el apóstol Pablo a las diferentes iglesias. Fue un percursor del evangelio después de un encuentro con el Señor. Asimismo nosotros tenemos que ser, gloria del Señor, nosotros éramos mentirosos, nosotros éramos gloria del Señor. Quizás nosotros teníamos un valor, quizás hoy teníamos odio, quizás teníamos rencor, pero ahora en el Señor tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos felicidad. Oh, el Señor, David dijo, yo era pastor de ovejas, yo era pastor de ovejas, pero ahora soy el futuro rey de Israel. Aleluya. Y ahora Pablo podría decir, yo era, yo era, yo era lo peor, pero ahora conozco a Jesucristo, ahora conozco al Dios que me habló aquel día en Damasco, y a partir de ese encuentro soy diferente. Asimismo pasa con nosotros, tuvimos un encuentro con el Señor, tuvimos un encuentro con mi maestro. oh santo y ahora somos diferentes en Dios amén gloria al señor Jesús amén, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje poderoso poderoso señor Jesucristo Gracias, Señor, por alcanzarnos, Dios. Gracias, Padre, porque yo no valía nada, Dios. Porque, Señor, yo era pecador, Señor. Yo no tendría un rumbo, Señor. Pero ahora sí, Señor, ahora sí tiene sentido mi vida, Padre. Porque he encontrado el gozo, la salvación de mi alma, Dios. Gracias, Santo. Hoy, Señor, permíteme ser ese canal de contagios, Señor, para mis hermanos, para aquellos que todavía no te conocen, Señor. Padre, permíteme ser como Ananías, obediente, Padre, a tu palabra, Padre. Y que cuando impongan mis manos, Señor, caigan las escamas, Señor, y reciban y sean llenos del Espíritu Santo. Padre, llama a Pablos, llama a Pablos. Oh, Padre, hay muchos que tienen duro su corazón, Padre. Pero tú, Señor, vas a tratar con ellos. Tú los vas a llamar, Padre bendito, Señor. Y acá hay una Ananías que te dice, sí, Señor, voy a ir a orar por aquel que era persecutor, que perseguía tu iglesia, Padre. Padre, acá está una Ananías, acá está una Ananías, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, y Amén, y Amén, y Amén, y Amén, y Amén, y Amén. Me dicen que cambia las vidas, que escuchas al peor, pecador, que todo en quien ti se arrepiente. Derramas en el gran perdón Me dices que cambias las vidas Que escuchas al peor pecador Que todo en ti se arrepiente Derramas en el gran perdón Jesús, Jesús A ti hoy entrego mi vida Tú sabes lo que necesito Llena de mi corazón Jesús, tú sabes que solo me siento Tú sabes que triste hoy estoy Tú sabes lo que necesito Llega hoy mi corazón Amén, amén Gloria al nombre del Señor Jesús Amén, que el Señor Jesús les bendiga Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra Señor Jesús Te damos gracias por este devocional Padre que en tu bendita presencia estamos Oh Dios del cielo y de la tierra Tú eres nuestro Padre Nuestro Dios, nuestro Salvador Gracias le damos Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y amén Que el Señor Jesús les bendiga Amén y amén 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 Amén